Hola para todos Buenos días En este video van a aprender a como reclamar los PAD tokens Le dice una sola vez Una vez estando aquí vamos a la parte superior donde dice Conect Aquí conectamos con Valora Permitir Nuevamente una sola vez Traducimos a español Damos donde dice Perdón Afirmar Permitir Ponemos nuestro PIN Nuevamente Nuevamente Y en la parte de arriba dice Reclamando con éxito Vamos atrás Vamos a Valora Y vamos acá Y aquí están los PAD tokens Y eso sería todo Gracias Gracias